Con honestidad, con voluntad y sobre todo con unidad, podemos hacer grandes cambios. Nosotros queremos y creemos que la organización de 48 cantones tiene que seguir bajo esas consignas de unidad y velando por el bien común. Yo le agradezco primeramente a Dios por darme la oportunidad de ser de la comunidad de Juchané. A la comunidad de Juchané por darme la oportunidad de ser alcalde. Y al pueblo de Totonicapán por la oportunidad y por la confianza que me delegó para ser presidente. Espero no haberlos defraudado. A la Junta Directiva 2023 les agradezco también por ese respaldo y ese apoyo. A mi familia, a mi esposa que vivió momentos de tristeza y amargura, pero más sin embargo también fue un pilar fundamental. A mi madre que está siempre orando y a mi padre que está en los cielos. Y a mis hermanos y a la demás familia les agradezco. Y a ustedes, pueblo de Totonicapán, porque sin ustedes nosotros no hubiéramos podido hacer ningún cambio. Pero esto nosotros se lo dejamos en consigna a la siguiente Junta. Que todo se puede hacer, pero siempre siendo honesto con el pueblo. Les agradezco de corazón esta oportunidad que me dieron para poder servir. No lo tomé como un trabajo. Lo tomé como dice el cash call, como un sacrificio para poder servir al pueblo. Gracias pueblo de Totonicapán. No digo adiós, sino hasta pronto. Porque tenemos que seguir incidiendo en diferentes espacios. Porque los pueblos indígenas sabemos coordinar, sabemos planificar y sobre todo sabemos gobernar. Debemos recuperar, debemos recuperar esos espacios que hemos logrado y que hemos defendido. Porque claramente a los corruptos no les gusta trabajar bien. Y espero, pueblo de Totonicapán, que este cambio se mantenga. Y que no es solo llegar al 14 de enero, sino es un paso para seguir adelante. Y que no se nos olvide este sacrificio que hemos tenido. Hasta el día de hoy, de más de 85 días, en resistencia. Algo histórico. Pero yo sí les pido de corazón que no se nos olvide. Porque no se vale que después tengamos que salir otros 85 días peleando por nuestros derechos. Eso no es correcto también. Pero de nosotros depende el pedirle a nuestras autoridades que actúen de la mejor manera. Agradecerle también la presencia del señor alcalde aquí presente. Porque él también carga la vara y porta la vara como alcalde. Él también es parte del pueblo. Y le pedimos también que nos siga apoyando para mejorar el bien común. De mi parte, muy agradecidos a la Junta Directiva 2024, al presidente. Decirle lo mejor, muchos éxitos y que viva 48 cantones. A la Junta de Alcaldes, a la Junta de Alguacines de Primera Quincena, a los compañeros de la Segunda Quincena, a los compañeros de Recursos, a los compañeros de Baños que entregaron ayer. Pero sin duda alguna van a ver esta transmisión. A cada una de las corporaciones presentes en esta mañana, pues que yo los bendiga. Creo que podemos decir con la frente en alto, misión cumplida. A cada una de las juntas se nos delegó una función y en lo que corresponde a Alguacines de Primera Quincena, lo hicimos de la mejor manera. Conscientes de que lo estábamos haciendo por nuestra comunidad y por nuestro pueblo. A cada uno de los compañeros de las juntas, salientes. Que Dios los bendiga, compañeros. Yo sé que Dios va a recompensar ese tiempo y todo lo que sacrificamos por servir a nuestras comunidades. A cada una de las juntas entrantes también queremos desearles bendiciones. Que Dios los pueda bendecir, compañeros de la Junta Entrante. Creemos que si confiamos en Dios, todo saldrá bien. Creemos que si somos conscientes que la sabiduría y el entendimiento viene de Dios, pues todo marchará bien. A cada una de las corporaciones entrantes que el día de hoy van a recibir ese botón, esa vara, ese gafete que los identifica como autoridades, de todo corazón les deseo bendiciones. Que Dios los ayude, que Dios los acompañe, como lo hizo con nosotros durante estos 14 meses de servicio. No me resta más que agradecerles por la oportunidad que se me dio. Cuando los eligieron, no me esperaba ocupar el cargo de presidente. Lo dije y lo hice mención en una oportunidad. Dentro de la Junta hay personas mucho mayores y con más experiencia que yo. Pero a mí me correspondió ser el presidente, no lo pedí. Dios sabrá por qué me puso en este puesto. Sin embargo, lo hice de la mejor manera. Y como dicen, si lo hice bien o lo hice mal, pues Dios y el pueblo me juzgarán. Que Dios los bendiga, un feliz año para todos y muchas gracias por la proximidad. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau.